Yo creo que al final está planteado para eso, para desconectar, para disfrutar también entre nosotros y pasarnos bien a la vez que seguir reentrenando, sabiendo que tenemos el fin de semana descanso. Estas actividades durante el año no tienes esa oportunidad de hacer y venir aquí a un sitio tan bonito como este y hacer escalada, bici o pala o fronttenis, pues en el equipo también nos lo pasaremos o intentaremos pasárnoslo bien. El camino es bueno, yo creo que pocos o nadie esperábamos estar a estas alturas en la posición que estamos, pero es la realidad y vemos que estamos ahí por méritos propios y la semana pues estos 15 días de parón, habiendo ganado el sábado, pues claro que ves, afrontas con diferente manera. Yo creo que la ilusión ya siempre ha habido, pero creo que lo de ahora es, ha pasado de ser ilusión o ha pasado, o sea, es una realidad, creo que llevamos ya unas semanas aquí y como te he dicho, siempre digo es de disfrutar. Yo creo que no se ha costado llegar, mantener o conseguir este objetivo pues será más difícil, pero bueno, pues para eso estamos con esas ganas e intentaremos agarrarnos a él, ¿no? Creo que él, pero no solo esta temporada, creo que él durante los últimos cuatro años, desde el año que se subió hasta aquí, la evolución ha sido clara y ha sido una evolución, o sea, se ha ido de menos a más, ¿no? Pero creo que eso es lo más importante, es la evolución como equipo, con nosotros como jugadores, personas y como todo, ¿no? Y esperemos que todavía pues quede, ¿no? Quede mucho camino para terminar esta evolución. Sí, siempre decimos, al final la gente se le ve emocionada, al final tú les tienes que dar y creo que este año pues hombre, la situación es buena, así por vistoso el fútbol que estamos haciendo por ocasiones, goles y evidentemente lo más importante por la clasificación, ¿no? Hombre, yo creo que todos lo encaramos como un reto, yo por lo menos nunca me ha tocado estar en una situación así y es bonita, pero también, o sea, que no, y no he comentado antes, no es casualidad, no estamos en la jornada 5, no estamos en la jornada, en las primeras jornadas, estamos en la jornada 28, faltan 10 partidos, han pasado muchos y nosotros tenemos que encararlo como un reto, como un reto y sabiendo que quedan 10 partidos, es largo y va a ser difícil, pero tenemos que aspirar a lo máximo. Es momento de disfrutar, disfrutar y, a ver, disfrutar pero con el buen sentido de la palabra, creo que lo estamos haciendo, lo estamos viviendo y estamos viviendo y disfrutando el momento, yo creo que ese es el camino a seguir, la línea es clara, creo que vamos a disfrutar de la tarde que tenemos escalada, vamos a disfrutar la convivencia del fin de semana de fiesta y vamos a preparar, luego ya ganaremos el partido del español, pero disfrutar.